Bien, vamos a ver cómo incrustar un pase de diapositivas realizado con Google Drive en un blog realizado con Blogger. Para ello, una vez que tenemos configuradas las diapositivas que van a integrar este pase de diapositivas, pulsamos sobre Archivo, allí vamos a publicar en la web y aquí en Incrustar. Aquí vamos a obtener el código HTML. Decidimos el tamaño que queremos para nuestras diapositivas. Yo lo voy a poner pequeño. Una vez que hemos pulsado el tamaño, el código, pulsamos sobre él, sobre el código, botón derecho del ratón, copiar. Posteriormente, vamos a Blogger, le damos al editor de entradas y por defecto aparece en Redactar. Nosotros nos vamos al editor en HTML. Pulsamos sobre HTML y con el botón derecho del ratón, de nuevo, pegar. Una vez que hemos pegado el código HTML, volvemos a Redactar y ya podemos editarlo como queramos. Ya podemos editarlo como quedáramos. Aquí tenemos nuestro pase de diapositivas. Le podemos poner un título a la entrada. Mi viaje favorito. Le damos a Publicar y si nos vamos a ver el blog, veremos nuestra entrada con un pase de diapositivas que tienen aquí sus botones para ir pasando las diferentes diapositivas. Bueno, espero que este videotutorial os haya servido de ayuda.